En este video te voy a mostrar dos formas de vaciar la papelera de tu celular. Yo soy Edgar y estás en el cálido. No es porque le diste borrar a un archivo que desapareció de tu celular. Lo que hacen los celulares es que cuando le das borrar, realmente lo manda a la papelera y lo deja ahí por 30 días, en caso de que te arrepientas y quiera restaurar ese archivo. La cuestión es que con esto no liberas tanto espacio como creíste haber liberado. Ahora, sabiendo de este punto, ya no necesitas esperar esos 30 días para que la papelera se vacíe automáticamente. Inclusive, esto pasa también con algunos archivos que borras en la nube, como tus correos electrónicos o algunas fotos en Google Fotos. Sobre Google Fotos tenemos un video aquí en el canal donde te explicamos cómo borrar los archivos y restaurarlos en caso de que te arrepientas. Dale una verificada al link que está apareciendo aquí en tu pantalla. Regresando al celular, te voy a mostrar dos formas de borrar definitivamente los archivos que creías haber borrado. Mi celular es un Samsung y dependiendo de la marca de tu celular o inclusive de la versión del sistema operativo que tienes en tu celular, puede ser que los menús sean un poco diferentes. El primer camino es abriendo ajustes. Después vamos a cuidado de la batería y dispositivo. Después tocamos aquí en almacenamiento. Y aquí abajo vemos que está la papelera. Aquí están los archivos que fueron a la papelera de varias aplicaciones. En este celular, para eliminar los archivos de una vez por todas, necesito abrir cada una de estas aplicaciones y ver los archivos que fueron enviados para acá. Te voy a mostrar en la galería, pero todas las aplicaciones funcionan de la misma manera. Antes de mostrarte cómo eliminar los archivos, quiero mostrarte también que se pueden restaurar. Restaurar es quitarlos de aquí de la papelera y regresarlos a la galería. Entonces, si borraste un archivo y te arrepentiste y quieres rescatarlo, aquí lo puedes hacer. Para eso, puedes dejarlo seleccionado hasta que aparezca una bolita azul. Y aquí abajo nos va a dar la opción de restaurarlo o eliminarlo. Aquí mismo me da la opción de seleccionar otros archivos. Puedo seleccionar todos o solamente ese al que seleccioné en primer lugar. Hay otra manera de seleccionar los archivos. En caso de que tengas muchos archivos y seleccionar uno por uno no sea práctico, tienes otras opciones. Aquí si ves, aparece una bolita que dice todas. Entonces, si la seleccionamos, va a seleccionar todos los archivos de una sola vez. Lo vamos a deseleccionar y vamos a regresar aquí. Otra opción para seleccionar todos es apretándole aquí a editar y nos muestra nuevamente esta bolita donde dice todos y lo apretamos y selecciona todo mundo nuevamente. Esta opción de seleccionar todos los archivos de una vez funciona también para restaurar. Vamos a regresar aquí. En mi opinión, esta es la manera más fácil de eliminar los archivos de las diferentes papeleras porque puedes ver cada una de las aplicaciones que tienen archivos para borrar. Si tienes dificultad con esta forma de vaciar la papelera, hay otra opción. Esto es abriendo cada una de las aplicaciones y accediendo a la papelera a través de ellas mismas. En este segundo caso es un poco más complicado porque solamente vamos a tener acceso a la papelera de los documentos y a la papelera de la galería. Los archivos de WhatsApp son un capítulo aparte. También en el canal tenemos un video donde explicamos cómo borrar los archivos de WhatsApp. Dentro de todas las aplicaciones más populares, la galería, los documentos y WhatsApp son las que utilizan más espacio. Vamos a regresar entonces y vamos a ir a la galería. Abrimos la galería y vamos a buscar la opción de la papelera o borrado recientemente. En caso de que no tengas ninguna indicación o ningún atajo por aquí, vamos a buscarlo en los tres puntos o en las tres líneas que aparecen aquí abajo, por ejemplo. Aquí me aparece la opción de la papelera, entonces le apretamos aquí y vamos a la papelera de la galería. Vamos a regresar a inicio. En el caso de los documentos, vamos a ir a archivos o mis archivos. Le apretamos aquí y en caso de que tú no tengas un acceso directo que diga papelera, podemos buscarlo en la opción de los tres puntos o tres líneas. Va a depender de lo que tú tengas en tu celular. Aquí tenemos la opción de la papelera. Le apretamos aquí y estamos en la papelera que tiene los documentos. Y aquí todo el proceso es lo mismo. Seleccionamos el archivo que queremos borrar o queremos restaurar. Y el proceso es exactamente igual. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes que pueden ayudar a facilitar la vida digital de los 60+. Puedes ver más videos en nuestro canal o tocar en la sugerencia que está apareciendo para ti aquí en la pantalla. Este video termina por aquí, pero nos vemos en el siguiente. Hasta luego.